Obtenemos células a partir de los tejidos, células a partir de las cuales vamos a intentar en un momento determinado, cuando se decida, vamos a intentar obtener nuevos individuos. ¿Qué tipo de células? Bien, pues contemplamos en el banco cualquier tipo de célula, no solo gametos, sino también las células somáticas, hay que contemplarlo todo, estamos hablando de peligro de extinción. También recibimos otros biomateriales y a partir de estos biomateriales vamos a realizar o vamos a poder realizar cualquier tipo de estudio que favorezca la preservación de los individuos existentes. Y aquí en estos otros biomateriales pues tenemos tanto células somáticas como la sangre y derivados, excesorina, etc. Esta diapositiva muestra realmente qué es y para qué sirve el banco. Recibimos una serie de muestras biológicas a partir de las cuales, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos intentar obtener nuevos individuos a través de una serie de biomateriales como son las células, todo tipo de células, tanto de la línea germinal como de la línea somática. Y también intentamos con otro tipo de biomateriales favorecer la preservación de los individuos ya existentes. Esta diapositiva refleja realmente el grueso, qué es lo que hace y para qué sirve el banco. Bien, estos son diferentes tipos celulares, cultivos celulares que realizamos. Esto es un testículo de un cachorro recién nacido de lince, cachorro que evidentemente murió, porque si no, no tendríamos el testículo. Cuando tenemos muchas muestras también incluso de fetos, con lo cual tenemos biodiversidad de individuos que incluso no han llegado a nacer. O de individuos, estos son cachorros, estos de un cachorro, estos ovocitos son de linces hembras atropelladas. Tenemos preservados los ovocitos, estos son un tozo de tejido epitelial liberando células, tejidos de fibrolastos, de células epiteliales. Son distintos tipos de cultivos celulares, células vivas, tejidos vivos, todos o prácticamente todos procedentes de individuos muertos. Con lo cual estamos preservando su patrimonio biológico. ¿Qué investigación realizamos? Bueno, pues la investigación depende evidentemente del tipo de biomaterial en el que nos centremos. En concreto, relacionado con gametos y gónadas, necesitamos un modelo experimental. Igual que Marte necesitaba un modelo experimental, que es reotinto, pues nosotros algo más simple, un modelo animal. Que en felinos, pues es el gato doméstico. En el gato doméstico utilizamos gónadas de gatos castrados, que en las clínicas del Che Alicante nos ceden de forma totalmente altruista. Y con estas gónadas de gatos castrados, pues se realiza investigación sobre protocolos de criopreservación de gametos, de espermatozoides, de ovocitos, de gónadas, testículos ovarios, de maduración de ovocitos, fertilización in vitro. Bueno, evidentemente todos los mejores resultados los extrapolamos al material del lince ibérico, a las gónadas del lince ibérico, a los tejidos somáticos del lince. Relacionado con las células somáticas, realizamos cultivos celulares, donde separamos y criopreservamos las células somáticas que vemos óptimas para un posible uso futuros en transferencia nuclear, en cloning, si fuera necesario. Repito, cualquier actuación relacionada con el lince ibérico requiere de un consenso completo. Nadie puede hacer nada de forma individual. Pero cuando empezamos el año 2002 con 102 individuos, si se nos podía haber echado en cara, si en lugar de ir hacia arriba la población hubiera ido hacia abajo, el no haber tenido en cuenta también el tomar muestras procedentes de tejidos somáticos de piel para eventuales posibles clonaciones. Realizamos una criopreservación específica en distintos medios específicos de cada tipo de tejido y célula. Piel, músculo, médula espinal, médula ósea, etc. Todo esto se deja preparado, procesado y criopreservado para utilizarlo en el momento que sea necesario. Que puede ser el mes que viene, dos, tres meses, un año, cinco años, diez años, cuando sea. Bien, y con otros biomateriales como sangre, pues la sangre, procesamos la sangre entera, todas las células vivas de la sangre se criopreservan. Y a partir de la sangre entera también obtenemos plasma, obtenemos suero, en fin. Con las heces, por ejemplo, hacemos tres tipos de procesamiento para poder hacer, se intenta contemplar absolutamente todo, todo. Que cada material que se procesa pueda servir para todo tipo de análisis biosanitarios. Con las heces, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de parásitos entéricos de la población entera del lince, tanto la cautiva como la silvestre, a partir de heces depositadas en el banco, con Fernando Bornai, parasitólogo de aquí, de la Universidad Miguel Hernández. Se realizan colaboraciones externas, por supuesto, también todas estas colaboraciones externas. Tiene que estar todo consensuado, con este, con el otro. Todos los análisis relacionados con el lince bélico llevan un consenso previo. Y aquí se está viendo residuos de antibióticos en el lince. Por ejemplo, son los antibióticos que vienen con los conejos. Hormonas ligadas al estrés, el sistema inmune. Lo que se está estudiando ahora son posibles factores relacionados con la enfermedad renal crónica que presentan los lince en cautividad, que es un serio problema actual, donde aproximadamente el 40% de los linces en cautividad tienen una enfermedad renal crónica. Hace un par de años los silvestres estuvieron afectados por la leucemia felina, que se la contagiaron, parece ser, los gatos silvestres. En fin, estamos hablando de una población muy pequeña, una población reducta, donde, repito lo que comenté al principio, pasar de 102 individuos en el año 2002 a 253 censados este año, pues en un principio parecía imposible salir de ese torbellino de la extinción. Hay que ser muy cauteloso porque siguen apareciendo muchos problemas. Cuando no es de una índole, es de otra. Y desde mi punto de vista, relacionado con la conservación, por supuesto, se tiene que contemplar todo, por lo menos de forma previa. Otra cosa es que se haga, se hará cuando se decida de forma consensuada que se tiene que hacer. Esa es una tabla resumen que afecta al... Bien, ¿eh? O'clock. Que afecta al banco, donde, bueno, pues aquí está el número de muestras aproximado que tenemos. Tenemos casi 3.000 muestras procedentes de prácticamente 200 individuos distintos de lince ibérico. Es una biodiversidad enorme. Esto es una biodiversidad enorme que en el año 2003 era imposible de imaginar. ¿Por qué tenemos de tantos individuos? Porque, como lo que os he comentado, tenemos muestras de fetos no viables. Pero sí tenemos su patrimonio genético. Y lo tenemos guardado y está vivo. Tenemos muestras de muchísimos cachorros que no han sobrevivido. Tenemos muestras aquí desde el año 2003 de muchos individuos que ya murieron. Y de todos los que están naciendo. Ahora mismo ya está todo muy protocolizado al principio. No, pero ahora ya sí, como van todos, muchos de ellos van ya radiomarcados, cada vez que se coge un lince y se anestesia siempre por cualquier otro motivo, se aprovecha para tomar una pequeña biopsia del orden de milímetros, a partir de la cual, pues, expandimos, hacemos cultivos celulares y expandimos ese patrimonio genético. Y eso es lo que hace que tengamos una biodiversidad en reserva tan tremenda. Bien, esto es un extracto del artículo 60 de la actual Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 42 barra 2007, que se aprueba en el año 2007. Y en esta ley, en el artículo 60, es el que corresponde a la red de inventario, red de inventario español de bancos de material biológico y genético, en la elaboración de este artículo en concreto, yo he participado como asesora. El banco se creó en el año 2002-2003, esta ley aparece en el año 2007, y, bueno, pues, esto a mí me congratula bastante el ver que todo este esfuerzo está ya reconocido por ley. Es decir, el esfuerzo me refiero a, estamos hablando fundamentalmente de fauna, bueno, aunque la ley hace referencia a tanta fauna como a flora, de especies en peligro de extinción y hay que considerar todo, hay que considerar cualquier estrategia de conservación posible para mantenerla. Este artículo, bien, pues, lo que comenta es, pues, parecido a lo que yo os he dicho, porque, como os acabo de comentar, yo participé como asesora. Con objeto de preservar el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de integrar los programas de conservación, las operaciones ex situ e in situ, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad promoverá la existencia de una red de bancos de material biológico y genético. Dicha red dará prioridad a la preservación de material procedente de taxones autóctonos, de flora y fauna silvestres amenazados y, en especial, de las especies endémicas. Bien, y ya para terminar, pues, nada, pues, simplemente, pues, recordar que el Banco de Recursos Biológicos y Genéticos del Incibédico se encuadra dentro de la conservación ex situ, pero que siempre todos los que trabajamos en conservación ex situ tenemos que tener muy presente que estamos trabajando para conservar al individuo en su hábitat. Y nada más, pues, yo ya he acabado. In family. Nada, muchas gracias.